Para rellenar una maceta grande como esta, con poco sustrato, nada mejor que estas botellas de plástico. No las tires, guardalas y las pones adentro de la maceta para ocupar espacio en el fondo de la maceta, hasta más de la mitad de la maceta inclusive, y luego que la tenés casi llena, con esas botellas las vas rellenando con algo de materia orgánica, pastitos, hojitas, ramas, lo que fuera. Toda materia orgánica que tengas en tu patio, en tu jardín, y luego le vas echando el sustrato. En este caso, arena de río, porque estamos en el río, en el caso del video, pero le podés echar cualquier tipo de sustrato, tierra negra, tierra fértil, compost, cualquier tipo de sustrato, pero fíjate que con un solo par de palas de sustrato ya es suficiente. Luego agarras tu plantita, la colocás en el sustrato, que tiene solo dos palas de sustrato y el resto, materia orgánica y botellas de plástico, acomodás las plantitas como mejor te gusten. Luego le podés poner un poco más de materia orgánica o un poco más de tierra, un poco más de sustrato, y así te va a quedar repleta de plantitas. Y con muy poco sustrato, esta maceta gigante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!